Una mirada al Sáhara Occidental Un proyecto destinado a todas las personas amantes de la causa saharaui Reencuentro de Ali Salen y Selmu Repasando una vez más las huellas del tiempo a través de la distancia Volviendo a recorrer las venas del desierto sin detenerme a analizar los efectos del calor y del viento Me doy cuenta que mis sentimientos albergan la memoria de mis ideas Que me hacen revivir cada kilómetro, cada montaña Cada duna y cada acacia espinosa que sale a un fugaz y permanente encuentro En busca de una reconciliación del alma con el cuerpo A pesar de los años y el tiempo La enciclopedia del Sáhara y de la vida nómada sigue su hoja de ruta Los beduinos persiguiendo sus rebaños en una interminable búsqueda de mejores pastos El desierto ofrece su cara más dura, el calor y la sequía Pero la belleza de sus montañas, acompañada por esos enormes frij Que se esparcen entre la frontera del Sáhara Occidental y Mauritania Son la esencia primitiva de su belleza Porque ellos ofrecen junto a la tierra lo más natural del Sáhara Volver hacia el principio de cada cosa en busca de encontrar el sentido Y la esencia a cada sabor y color que abrazamos Es comprender que la vida es una estación única Que nos ofrece diferentes paisajes en cada momento Porque los paisajes del alma son la esencia de la vida Los saharauis somos hijos del desierto Que nos ofrece dureza, paciencia, sobriedad y nobleza De allí se nutre y se fecunda nuestra leyenda como nómadas y beduinos Curtidos bajo el sol y el viento Nuestras palabras son húmedas Porque nosotros perseguimos la humedad de los sentimientos Cuando la vida impone su ritmo y nos invade una sensación extraña Los saharauis siempre conservamos intacta parte de nuestro ser Que se activa cuando miramos el desierto profundamente Como queriendo hacer un ejercicio de lealtad a su parte más remota En una noche en que las estrellas se adueñaron del cielo azul en la abadía Mi madre me despertó a las cinco y me dijo Hijo, mira qué luz más brillante en el cielo No es una estrella ¿Qué será entonces? Yo inmediatamente clavé mi mirada en el cielo Entendí que la noche y las estrellas son los ojos del inmenso vacío Y aquella luz misteriosa podía ser el espíritu de algún nómada Que quiso buscar fortuna entre las estrellas A partir de esa noche Comprendí que el cielo de mi tierra es libre de ejércitos De resoluciones de las Naciones Unidas Libre de misiones de paz y guerra Yo y mi madre fuimos por un instante dueños de la noche Y compartimos juntos el sueño de cada estrella Que viaja lentamente hacia el otoño Gracias por compartir este audio con tus amistades Rompamos el bloqueo informativo Ayúdanos a difundir la causa del Sáhara Occidental Puedes encontrar más información sobre el Sáhara Occidental En nuestra web saharaoccidental.es Puedes encontrar más información sobre el Sáhara Occidental Puedes encontrar más información sobre el Sáhara Occidental Puedes encontrar más información sobre el Sáhara Occidental